¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos con esta actualización gratuita. Hoy tengo un mensaje para vosotros y hoy os voy a enseñar el modo de recepción de votantes. Hoy vamos a votar nuestro personaje que queremos que salga en el siguiente DLC, en el DLC número 13. Y antes de empezar esta votación, me gustaría enseñaros los personajes que hay para votar y dejaros un mensaje muy importante que quiero que leáis y escuchéis... Bueno, más que leáis, que escuchéis con atención, ¿vale? Cuando instaléis la actualización gratuita en el Xenoverse 2, os va a salir la sala de votantes, lógicamente. Aquí, en esta zona del mapa, ¿vale? Os saldrá marcada con un símbolo como cuando hacen los eventos online. Nos vamos a meter en la recepción de votantes, vamos a hablar con el robot y nos va a acceder al servidor de Xenoverse, ¿vale? Para obtener los datos electorales y obtener las cositas. Podéis votar desde hoy hasta el 31 de marzo los personajes que queráis que salgan en el siguiente DLC, aceptando votos. Aquí tenéis las fechas, desde el 17 hasta el 31. Yo os recomiendo encarecidamente que votéis y que no lo dejéis para última hora porque vuestro voto como Saiyans, pues, importa mucho y, lógicamente, en un canal de Dragon Ball Xenoverse 2 como es este, podemos mover muchísimos, muchísimos votos. Es más, en los comentarios quiero que me digáis qué es, cuál es el personaje que habéis votado, ¿no? Podemos elegir ropa, mascotas y héroe. Ahora vamos a votar los héroes. Me parece algo realmente increíble esto que están haciendo en Dragon Ball Xenoverse 2. Están aumentando la comunidad y están dejando el juego más vivo que nunca. Por tanto, me gusta muchísimo lo que están haciendo con el juego. Lo están cuidando y mimando. No lo están hinchando, pero lo están mimando poquito a poco, cosa que me gusta. En las votaciones tenemos a Goku Ultra Instinto, signo, ¿vale? El Goku, tras despertar de un poder increíble en él, muy intenso, por muy intenso que sea el combate, él permanece calmado y su cuerpo responde a los ataques del rival por instinto. De esta forma es mucho más poderosa que el Super Saiyan Blue. Esto sería, digásemos, que Goku Ultra Instinto sin dominar, ¿vale? Luego tenemos a Dispo, un miembro de las tropas del Orgullo. Es tan rápido que incluso Zeno a Zenosama le cuesta ir detrás de él. Usa la velocidad para superar y desorientar a sus rivales, aunque se parece a Bills y Champa no está emparentado con ellos. Nos ponen una descripción un poquito de los personajes que queréis que salgan en el siguiente DLC. Hermano de Basil y Lavender. Este es Bérgamo y el mayor trío del peligro. Puede usar el poder del rival en su contra, así que cuanto más fuerte es el adversario, más fuerte será él. Luego tenemos a Vegetta GT, algo que me ha parecido realmente curioso. Tenemos algunos personajes de GT en Dragon Ball Xenoverse 2, pero que pongan a Vegetta GT ahora es un poco raro, ¿no? Me ahogo. El príncipe de todos los Saiyans, marido de Bulma y padre de Trunks y Bra. Considerado a Son Goku, su rival, y entrena diario con la esperanza de superarlo. Luego tenemos al Android 18 de Dragon Ball Super. Recordamos que han sacado el Android 17 de Dragon Ball Super y el 18, pues bueno, pues queda todavía lanzarlo, ¿no? Por así decirlo. Una poderosa androide creada por el Dr. Gero para derrotar a Son Goku. Está casada con Krilin, quien tiene una hija llamada Marron. Es la hermana gemela del androide 17. Algo realmente curioso. Estos son los personajes que hay para votar. Ahora bien, me gustaría hablar con vosotros pausadamente y quiero que me escuchéis. Para eso voy a focalizar el foco de la cámara y voy a hablar con vosotros. Es muy importante, muy muy importante que toméis el voto a conciencia. Yo sé, yo sé y entiendo perfectamente que Goku Ultra Instinto vende muchísimo, que es un personaje emblemático, épico, brutal, increíble. Pero Goku Ultra Instinto, y a fin de cuentas, no deja de ser el estado antecesor al Ultra Instinto dominado que ya tenemos. Yo creo que Goku Ultra Instinto va a acabar estando en el DLC. Por eso mismo, pido a mis Saiyans la colaboración, la unión, porque unidos jamás seremos vencidos. Esta es la prueba de fuego. Y yo votaría por Dispo. ¿Por qué? Porque Dispo es el último miembro que nos falta de las Patrullas de la Tropa del Orgullo. Y junto a él, podemos hacer grandes vídeos, grandes combates. Si votamos a Dispo y votamos a Goku, yo creo que esos dos personajes saldrán en el siguiente DLC. No solamente van a lanzar uno. Y yo creo que uno de los más votados va a ser Goku. Si repartimos los votos y todos los Saiyans de este canal votan a Dispo, tendremos una cantidad de votos muy grande. Y yo creo que Dispo podría ser un candidato al DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Por eso es que yo, personalmente, voy a votar a Dispo. Voy a votar a Dispo. Solo se puede votar una vez. Lo voy a hacer delante de vosotros. Voto a Dispo. Ya tenemos la votación hecha. Y creo que la ropa no se puede votar todavía. La ropa se podrá votar el 1 de abril. Del 1 al 15 de abril haremos esta votación. Elegiremos la ropa también. Y luego las mascotas del 16 de abril al 30 de abril también. Esta votación es muy importante, ¿vale? Creo que, vale, no se pueden votar. La votación está cerrada. Yo he votado a Dispo. Vale, lo tenéis ahí. He votado a Dispo. Yo quiero que los Saiyans votéis a Dispo. Sinceramente, quiero que votéis a Dispo. Creo que Dispo es un personaje que quiero verlo en Dragon Ball Xenoverse 2. El Android de número 18 ya lo tenemos. Vegeta GT está muy bien, pero no me transmite. Ya tengo otros Vegetas, como el Super Blue Evolution, que realmente está increíble. Bergamo, sin los otros no tiene mucho sentido. Dispo creo que es el personaje que falta en ese rompecabezas. Aunque topo no sea igual que Dispo. Nos traen a topo Dios de la Destrucción. Con Dispo podríamos hacer combates realmente increíbles. Y probar esa rapidez contra Goku Ultra Instinto dominado. Esta es la sección de votación. Como ya sabéis, ya hemos votado. Ahora habrá que esperar a las siguientes fechas para votar. Y pronto van a poner la televisión en Dragon Ball Xenoverse 2. Creo que si votáis a Dispo habréis tomado una decisión muy, muy correcta. Y esto es todo en el vídeo de hoy. Quería mentalizaros de la votación. Y quiero que en los comentarios me digáis qué personaje habéis votado. No olvidéis que tenéis mi canal de Twitch en la descripción para verme por la noche jugar directos de infinidad de juegos. Mi canal de Twitter y mi cuenta de Instagram. Donde quiero que me sigáis, si puede ser, para llegar a esos 10.000 seguidores y conseguir el deslizar hacia arriba. Yo sé que los Saiyans unidos jamás seremos vencidos y que todos ahora mismo vais a ir a seguirme en la cuenta de Instagram para llegar a esos 10.000. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme una vez más. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball. Aquí, en el canal de los Saiyans. Donde los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Y también aceptamos otro tipo de razas que no sean Saiyans. Como Freezers, Damekuseins, Boos, Androides. Me lo habéis dicho mucho, me lo preguntáis mucho. Por eso, aceptamos todo tipo de razas provenientes del universo de Dragon Ball. Gracias chicos por estar aquí. Nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal con más información de Dragon Ball. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.